Este caso fue multiorgánico en forma exitosa, que habla de un trabajo que ya se viene realizando en la provincia bajo el lineamiento del ministerio, que nos da todas las herramientas y las posibilidades para realizarlo y para tratar de dar respuesta a esa gran franja de pacientes muy vulnerables que necesitan un órgano, un tejido para mejorar la calidad de vida o para salvar su vida, para seguir viviendo. Uno en realidad ve el esfuerzo del trabajo que se viene realizando, porque en realidad yo soy por ahí el que ve la cara, el que sale a hablar, pero hay muchísima gente que está detrás de todo esto y sin esa gente no se podría hacer nada. Fundamentalmente la familia del donante, fundamentalmente la familia del donante y el donante cuando deja expreso su decisión y bueno, y hay que cumplir su voluntad en el caso de que se den esas cosas. Y ahí es donde interviene muchísima gente. Como te vuelvo a repetir, el año pasado fue muy positivo, muy positivo y este año obviamente el objetivo es, si no es igualar, es aumentar el número de donantes. Y te vuelvo a repetir, es algo que se trabaja en forma silenciosa, por ahí si no fuese por ustedes, esto pasaría desapercibido en el anonimato, pero es una tarea donde interviene muchísima gente, este movilista, muchísima gente no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también todos aquellos organismos que no son sanitarios, que forman parte de la red en el momento que hay un operativo. El último operativo fue de 24 a 36 horas, prácticamente, donde comienza cuando se hace la denuncia, se hace el diagnóstico y finaliza cuando se implanta el órgano en el receptor. Así que intervienen en estos casos más de 150 personas a nivel provincial y nacional cuando son multiorgánicos.